El cantante, periodista y colaborador de radio y televisión Mario Vaquerizo... ...ha estado presente en el acto de presentación del primer restaurante... ...100% vegetariano en España de Burger King... ...con el que la compañía consolida su apuesta por los productos vegetarianos. El Burger King forma parte de mi genes y mi ADN... ...y esta nueva vertiente, esta nueva idea de Burger King... ...de adoptar y recibir con brazos abiertos al vegetarianismo... ...pues me parece muy importante, porque creo que en la variedad está el gusto. El restaurante de Madrid, ubicado en el Paseo del Prado... ...se reconvierte y durante un mes se podrá disfrutar... ...de una amplia oferta de productos exclusivamente vegetales... ...en un espacio con una decoración única y muy campestre... ...repleta de plantas. Esta apertura es un hito para la marca... ...ya que es el primer restaurante 100% vegetal... ...que tenemos después de 40 años de historia en el país... ...con él queremos dar la bienvenida al tercer producto 100% vegetal... ...que es el long vegetal... ...y en este restaurante que estará abierto durante un mes... ...se pueden encontrar no solo los tres productos icónicos... ...sino una gama de productos 100% vegetales... ...para que los consumidores puedan venir a disfrutarlo. Esta presentación coincide con el lanzamiento del nuevo long vegetal... ...que desde hoy mismo está disponible en todos los establecimientos... ...de la compañía en España y Portugal... ...y que se une así a las versiones vegetales... ...del Whopper y Chicken Nugget. El nuevo long vegetal tiene sobre todo... ...un sabor y una textura excepcional... ...muy parecidos a los de su versión cárnica tradicional... ...podríamos incluso engañar a los más carnívoros... ...gracias a eso los consumidores de Burger King... ...pueden seguir pasándoselo de maravilla... ...con la nueva gama de productos vegetarianos de la compañía... ...sin renunciar al sabor y a la textura... ...de los productos tradicionales. Una iniciativa pionera por adaptarse a los nuevos hábitos... ...y tendencias de consumo... ...que a los fans declarados de la marca... ...ya sean flexitarianos, amantes de las hamburguesas... ...vegetarianos que deseen tener una opción en el menú con ingredientes... ...a base de proteínas vegetales... ...o simplemente aquellos que quieren reducir su consumo de carne... ...seguro que como afirma Mario Vaquerizo... ...les encantará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!